Un saludo y bienvenidos a un nuevo programa de Nuestra Ciudad. Comenzamos el de esta semana hablando del servicio de intermediación laboral puesta en marcha por el Ayuntamiento de Cádiz. Está a disposición de todos los que más lo necesitan. Las delegaciones municipales de Fomento y Empleo y Asuntos Sociales han activado desde principios de noviembre el nuevo servicio de intermediación laboral que el Ayuntamiento de Cádiz pone a disposición de las personas sin empleo con especiales dificultades para su inserción laboral y que en muchos casos se encuentran en riesgo de exclusión. Para la eficacia de esta iniciativa se ha creado una herramienta de baremación con diferentes puntuaciones que contempla criterios sociales de motivación hacia el empleo, formación y perfil profesional. El equipo técnico encargado del servicio de intermediación laboral se reunirá periódicamente con el servicio informático del Ayuntamiento para sistematizar todo el trabajo. Lo que estamos haciendo de manera coordinada en definitiva es clasificar a los usuarios y a las usuarias de servicios sociales, ver qué actitudes tienen, qué capacidades tienen para trabajar, si necesitan formación y darle una sistematización a esa bolsa de intermediación de tal manera que podamos hacer un itinerario a todas estas personas para facilitarles la ampliabilidad. Desde servicios sociales se derivaba a criterio profesional alrededor de un centenar de personas para ser atendidas en la primera fase de la puesta en marcha de la iniciativa. Desde su activación se atiende por demanda a las personas que lo requieran, que deberán pasar antes por el corte social establecido. Este nuevo servicio aportará un porcentaje de los empleados que las empresas que trabajen con el Ayuntamiento tengan que contratar con motivo de las cláusulas sociales municipales. A las empresas que opten a trabajar con el Ayuntamiento se les valorará positivamente que utilicen personal de esta bolsa y, bueno, creemos que va a ser una medida que va a facilitar en definitiva que estas personas accedan al empleo. De la gestión del Servicio de Intermediación Laboral se encargará un equipo formado por un técnico de Asuntos Sociales y otro del Instituto de Fomento, Empleo y Formación. Contarán con la colaboración de la Coordinadora de Inserción Laboral y un técnico de la Asociación EQUA. En torno al 25 de noviembre, día contra la violencia de género, distintas actividades programadas por el Ayuntamiento de Cádiz y el Tejido Asociacional de la Ciudad. Por su parte, la Fundación Municipal de la Mujer ha puesto en marcha un curso para la integración social y laboral de mujeres víctimas de abusos en el ámbito doméstico. Los técnicos del Instituto de Fomento, Empleo y Formación, IFEF, ultiman la redacción del nuevo proyecto que Cádiz presentará para obtener en segunda convocatoria la Financiación Europea de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI. En esta iniciativa se incluyen las propuestas ciudadanas recogidas durante el mes de noviembre a través de las mesas de trabajo desarrolladas en un proceso participativo que concluía hace unos días, el miércoles 23, con la validación de las conclusiones. Más de un centenar de colectivos y agentes sociales de la ciudad han participado en este proceso y se han recibido más de 300 propuestas a través de la página web edusi.cadiz.es, puesta a disposición de todos para recabar las opiniones del mayor número de gaditanos posible. En la validación celebrada en el Salón de Actos del IFEF se exponían las conclusiones y se seleccionaban las propuestas a incluir en el proyecto definitivo en un acto abierto al público. Han participado más de un centenar de colectivos y asociaciones y aunque pueda parecer su trabajo un poco dispar, hemos trabajado todos conjuntamente en este proceso participativo por un objetivo común que es mejorar la vida de todos nuestros ciudadanos de Cádiz. Ha sido dos semanas de reuniones, ha habido una influencia que ha triplicado, que ha triplicado en algunos casos la de la convocatoria anterior y todas las nuevas aportaciones, modificaciones, mejoras, todas las nuevas propuestas e iniciativas que han surgido de las mesas se incorporarán a la redacción. Son 15 millones de euros los que se juega la ciudad de Cádiz, una inyección económica de la Unión Europea que se ha previsto para la ejecución de proyectos de desarrollo en distintos barrios de Puerta Tierra, como Guillén Moreno, Segunda Aguada, Barriada de la Paz, Cerro del Moro, Loreto y Puntales. El documento con el que el ayuntamiento presenta sus argumentos para conseguir esta financiación a cargo de la estrategia EDUCI será entregado en el Ministerio de Hacienda antes del 15 de diciembre. Como ante ese proceso de validación también hemos recibido más de 300 aportaciones en la web y es eso, estamos aquí para eso, para seguir en ese camino, pero para cerrar esas propuestas que, como ya decía, persigue obtener esos 15 millones que nos merecemos y que no vamos a dejarlo escapar. Ha habido un proceso de inteligencia colectiva, un ejercicio de inteligencia colectiva en el que toda la ciudadanía que ha querido participar ha estado aportando, por lo tanto va a ser algo consensuado porque salieron muchas propuestas, se votaron las que se entendían como más necesarias, más urgentes o más interesantes y eso lo recogerán a los técnicos para incluirlo en la redacción final. Con la validación concluía la segunda fase de la elaboración del segundo proyecto de Cádiz que comenzó con una asamblea con todos los colectivos en el mes de octubre. Durante los días 7, 8, 9 y 10 de noviembre se celebraron cuatro mesas participativas en la sede de la Asociación de Vecinos San Lorenzo del Puntal, unas sesiones en las que los participantes abordaron los distintos objetivos temáticos para el desarrollo de los proyectos de la EDUCI. Posteriormente, los días 15, 16 y 17 de noviembre se celebraron las mesas transversales sobre juventud, asociaciones de vecinos y movimiento ciudadano y mayor en la sede de la Asociación Vecinal Claridad del Cerro del Moro. En torno al 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, el Ayuntamiento y el Tejido Asociativo de la Ciudad ha puesto en marcha distintas actividades. Por su parte, la Fundación Municipal de la Mujer ha inaugurado un curso formativo para la integración social y laboral de mujeres víctimas de abusos en el ámbito doméstico. Minuto de silencio por la última víctima de violencia de género que falleció este jueves, Seleón, a manos de su expareja. Con esta, son ya 39 las mujeres que han perdido la vida en España. Así, daban comienzo en la Casa de Iberoamérica las Jornadas Cádiz sin violencias, nuevas propuestas para el pensamiento y la acción. Una iniciativa municipal organizada por la Fundación de la Mujer, que se desarrollará durante el mes de noviembre, en el que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Una situación marcada por la violencia, por la opresión y por la desigualdad de derechos, donde la agresión física y el asesinato son sus manifestaciones más brutales y visibles, pero que coexisten con otras muchas formas de violencia cotidiana. Violencia económica, violencia sexual, simbólica, verbal. Con estas jornadas se pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de combatir la violencia contra las personas, con independencia de su nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra circunstancia personal o social, para defender la igualdad, seguridad, libertad y dignidad de todos los seres humanos. La solución debe pasar por la prevención y el combate contra la violencia simbólica, donde se configuran los roles de opresión entre mujeres y hombres, que pretenden situar a las mujeres como sujetos pasivos, débiles, dependientes y recluidos en el ámbito familiar, frente a una figura dominante asociada tradicionalmente a la fortaleza, decisión, agresividad, competición del rol del género masculino. Cádiz sin violencias forma parte de las acciones del Plan Integral Municipal contra la Violencia de Género y el Plan Municipal contra la Homofobia y a favor de la Diversidad Afectivo Sexual y de Género del Ayuntamiento gaditano. La ausencia de un puesto de trabajo para poder ser independientes económicamente es en muchos casos el principal obstáculo con el que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género para salir de su situación. Conscientes de la importancia de su inserción laboral, la Fundación Municipal de la Mujer ha puesto en marcha un programa formativo que empieza por motivar personalmente a las alumnas, facilitando su empoderamiento a partir del refuerzo de la autoestima, la autonomía personal y sus habilidades sociales. Nosotras hemos hecho este curso para dotarlas de esas herramientas, para que puedan hacer esa búsqueda de ese empleo, para inserción y también de buscar la solución para que ellas mismas sean sus propias artífices de una posible salida laboral. Y se ofrece pues una atención social, yo como trabajadora social hago la primera acogida a las mujeres y luego pues también está el servicio jurídico y la parte de atención psicológica. Pero sí que es verdad que desde un tiempo, bueno, veíamos la necesidad de que luego a un grupo de mujeres, sobre todo mujeres víctimas de violencia de género o mujeres que llevaban muchos años sin trabajar, o habiendo trabajado solo en servicios domésticos, de limpieza, por hora, pues veíamos la necesidad de una formación o dotarla de una serie de habilidades para poder acceder al mercado laboral pues un poquito más en igualdad de condiciones. A partir de ahí se trabajan técnicas de búsqueda de empleo y orientación laboral de cara a facilitarles el encaje en las necesidades del mercado laboral, echando mano de la diversificación profesional y la puesta en valor de sus capacidades, entre otras herramientas. Cada una tiene unas necesidades y unas características distintas. Sí que es verdad que el objetivo, en definitiva, es la independencia económica, la independencia económica a través de la inserción laboral de un trabajo. Eso es lo que la va a ser realmente libre. Entonces, este es el objeto principal, ¿no? Vamos a dar también herramientas de creatividad, herramientas de diferenciación y de innovación, porque también son herramientas fundamentales en un mundo sobresaturado de currículum, sobresaturado de información, sobresaturado de personas que buscan empleo. Las especialistas que participan en este programa llevarán a cabo sesiones formativas grupales, de carácter teórico práctico y también tutorías individualizadas cuando el caso lo requiera. Porque vienen algunas en muy malas condiciones. La formación se dirige además a mujeres que aún no habiendo sido víctimas de malos tratos, puedan encontrarse en riesgo de exclusión social. Uno de mis cometidos en este curso es transmitir la idea del género y del empoderamiento, cómo nuestra autoestima, la autoestima de las mujeres se ha creado desde unas premisas totalmente diferentes en base a la cultura. Entonces, intentamos analizar esas teorías de género para después darles herramientas de empoderamiento para que sirvan a nivel personal y a nivel grupal. Para que veamos que como personas individuales podemos conseguir todas nuestras metas y todos nuestros proyectos y que como colectivo también podemos hacer cosas muy interesantes porque el patriarcado en definitiva se ha dedicado a decirnos que no podíamos. Las asistentes al curso contarán con una beca de 12 euros por día a cargo de la Fundación de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz. El presupuesto total de la beca es cercano a los 8.000 euros. Los edificios de Telefónica en Calle Ancha y El Pirulí podrán ser hoteles. La compañía ha firmado con el Ayuntamiento el cambio urbanístico que lo hará posible. Telefónica y el Ayuntamiento de Cádiz han firmado el convenio urbanístico que da viabilidad al uso hotelero de dos inmuebles propiedad de la empresa en sitios clave de la ciudad. Se trata de las fincas número 24 de Calle Ancha donde se ubicaba la primera central de la compañía en la ciudad y el número 6 de Calle Santa María Soledad, la Torre Tavira II, más conocido como El Pirulí. Gracias a este convenio, cuyo trámite se inició durante el mandato del anterior equipo de gobierno, los dos edificios pasarán de tener uso administrativo a hotelero una vez sea efectiva la modificación en el Plan General de Ordenación Urbana. El Pleno Municipal de Septiembre daba el visto bueno a la aprobación definitiva. Con esta operación, el Ayuntamiento ingresará casi un millón de euros por parte de la empresa para compensar el incremento del aprovechamiento lucrativo de los inmuebles y la ciudad ganará en habitaciones de hotel en lugares destacados, según el alcalde José María González. Nosotros somos conscientes de que el sector turístico es un sector sin duda un tractor de la ciudad, la ciudad necesita y además está preparada y tiene mucho que ofrecer y que decir todavía en el ámbito del turismo y frente al turismo de grandes superficies hoteleras, de resorts, hoteleros y demás, yo creo que Cádiz ofrece ese punto de distinción de pequeños hoteles bien colocados, bien diseminados, localizados de forma estratégica a lo largo de la ciudad. Tener la oportunidad de que algunos de esos edificios, una vez que cumplan su uso inicial, pasen a revertir, a ser también un montón de nueva creación de riqueza en la ciudad, pues personalmente para mí es una gran satisfacción. En el edificio del Pirulí, el espacio que se convertirá en hotel corresponde al actualmente utilizado de forma provisional como comisaría de la Policía Nacional. Hasta la finalización de su utilidad, para el Ministerio del Interior no se iniciará su transformación para el aprovechamiento hotelero. Disponible para su conversión al uso de hospedaje, que se autorizará una vez que se apruebe definitivamente la modificación del plan general, pues podría tener un plazo mucho más corto que en el caso anterior, pero ahí lógicamente dependemos de que ya ese edificio pueda estar disponible para otro fin. El teniente de alcalde de Urbanismo, Martín Vila, ha señalado que la conversión del Pirulí en hotel se enmarca en el objetivo del equipo de gobierno municipal de expandir el paseo marítimo más allá de la actual Milla de Oro. El paseo marítimo no solamente se puede entender la denominada actualmente como Milla de Oro. Tenemos que aspirar a que Cádiz, que tiene una singularidad, que ha dicho el alcalde, que tiene un frente marítimo espectacular dentro de la propia ciudad, puede ser capaces de las administraciones de provocar que el paseo marítimo continúe, ¿no? Y esa potencialidad turística, hotelera, hostelera, comercial. El edificio de calle Ancha cuenta con 2.400 metros cuadrados de superficie y el Tavira 2 suma 5.000 metros cuadrados junto al mar, incluyendo el sótano. Solucionado el conflicto de los chiringuitos, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento han desbloqueado el trámite para su continuidad durante el invierno. Lo anunció este lunes el delegado territorial de Medio Ambiente y ya se ha celebrado. Se trata de la reunión entre los responsables en esta materia de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento. Un encuentro que ha posibilitado solucionar los malentendidos relacionados con la apertura de los chiringuitos más allá de los meses de verano, después de que el consistorio haya entregado este martes la documentación que solicitaba la Administración Autonómica. Desde el Ayuntamiento, Manuel González Bauza ha declarado que su objetivo ha sido que los chiringuitos puedan abrir durante el invierno, pues dice, suponen un activo importante tanto para el turismo como para la economía local. Una opinión compartida por el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, que se ha mostrado satisfecho porque se haya dado solución a este problema. Yo me alegro porque es verdad que los chiringuitos en Cádiz, he repetido en muchas ocasiones, que es el sitio ideal para que estén todo el año, porque es una playa urbana, donde más sentido tiene por población y por cercanía de la playa, la ciudad que siguieran estando. Y existía una fórmula jurídica para hacerlo, le dimos el camino, lo han hecho y hemos sido desde la Junta de Andalucía absolutamente generosos y comprensivos para que al final, bueno, parece que presentar la documentación primero de una forma errónea y ahora parece que ya de forma definitiva. Por tanto, alegrarme de esa situación y esperar que en las próximas licitaciones que se hagan, bueno, pues todos los ayuntamientos tomen ese camino. Creo que es positivo y la provincia de Cádiz puede encontrar una herramienta de creación de empleo. La Junta tiene ahora que resolver este escollo final, autorizando al Ayuntamiento, que es el titular de la concesión y del expediente principal de la modificación sustancial, para que haya cobertura de cara a la permanencia en precario de estos establecimientos. La Administración Autonómica ha confirmado que este trámite se resolverá en unos días. Y pasos adelante también en cuanto al alumbrado extraordinario de Navidad. Ha comenzado a instalarse este miércoles pasado. El alumbrado extraordinario de Navidad se encenderá en el Puente de la Inmaculada. Es la fecha que ha apuntado el alcalde de Cádiz, José María González, tras confirmar que este miércoles han comenzado a instalarse las luces. En la mañana de hoy se procederá a iniciar las tareas de montaje. Recordar que a la planificación inicial prevista por el Ayuntamiento para la iluminación de las plazas del centro y en extramuros, se ha añadido instalación especial de alumbrado para las fiestas navideñas en ocho calles comerciales a cargo de Eléctrica de Cádiz. La empresa municipal instalará 55 arcos de luces extraordinarias en San Francisco, Columela, Calle Ancha, José del Toro, Pelota, Compañía, Novena y Calle Nueva. El resto del alumbrado especial de Navidad instalado por la empresa adjudicataria y afrontado por el Ayuntamiento se centrará en las plazas maseñeras del casco antiguo y en Puerta Tierra, en la plaza Reina Sofía, en La Laguna, alcalde Blázquez, en el Cerro del Moro y campo de la aviación, en Loreto. La iluminación de varias plazas de intramuros y de extramuros que se completa además con la aportación de Eléctricas Cádiz iluminando determinadas calles de la zona comercial de la ciudad. El contrato de alumbrado extraordinario se ha firmado este lunes 28 de noviembre e incluye las luces tanto para Navidad como para las fiestas de Carnaval, Dos Santos y la festividad de La Palma. Los vecinos han presentado su borrador del nuevo reglamento de participación ciudadana a la Corporación Municipal, un documento que podrá enriquecerse con las aportaciones de asociaciones y de los vecinos que así lo necesiten en las jornadas de participación que prepara el Ayuntamiento. Los grupos políticos con representación en la Corporación Municipal estudiarán la propuesta de nuevo reglamento de participación ciudadana realizada por los vecinos de Cádiz. La Federación 5 de abril se la daba a conocer a los distintos representantes en una presentación convocada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Los distintos grupos municipales presentes acordaron mantener una reunión el día 13 y el día 14 de este mes para elaborar entre todos con representación de las asociaciones de vecinos en esas reuniones para elaborar un texto en común. Un borrador que se ha elaborado con el consenso de todas las asociaciones de vecinos de la ciudad y que podrá servir como base para las jornadas de participación ciudadana que convocará el Ayuntamiento los próximos 17 y 18 de octubre, según el presidente de la Federación, Manuel Salomón. A este encuentro podrán acudir todas las asociaciones y ciudadanos que quieran realizar aportaciones. Que puede servir de base ese reglamento que hemos presentado para discusión en la jornada de participación ciudadana que en el día de ayer María Romay, la delegada de participación ciudadana, nos comunicó que se celebrarían los días 17 y 18 en el mes de diciembre. Los representantes vecinales aportaron a través del registro municipal su propuesta de reglamento de participación ciudadana el pasado 11 de octubre. Esperan que se eleve a pleno municipal lo antes posible. Y participación es lo que se pide y se fomenta entre los mayores de Cádiz en unos talleres ocupacionales que han inaugurado nueva edición. Arranca una nueva edición del programa de animación sociocultural organizado por el Ayuntamiento de Cádiz para personas mayores. El objetivo es ofrecer a este colectivo nuevas perspectivas de participación y dinamización de su vida social y cultural. Cerca de un millar de personas participarán en los 16 talleres que se desarrollarán a lo largo de estos meses, como el de informática impartido por Manoli Montiel, que cumple con este 10 años como monitora. Pues nada, este es el décimo año que estamos aquí de nuevo y pues como siempre tenemos que darle la oportunidad a los mayores de que conozcan las nuevas tecnologías y más hoy en día. Este año, pues como siempre, vienen personas con conocimiento y otras que empiezan desde cero, que no saben nada, nunca han cogido un ordenador. Pues nada, pues aquí estamos para iniciarlos a todos ellos y perfeccionar sus conocimientos. Mucha gente que viene, que nunca han cogido un ordenador y al poco tiempo ya tienen su portátil y hacen muchas cosas, se conectan con las redes sociales, con sus familiares que están fuera, hacen videoconferencias y sí, se consiguen las expectativas, por supuesto que sí, se ven ellos más desenvuelto, no dependen tanto de otras personas para preguntarles y muy bien, sí, sí, termina con unos altos conocimientos, sí. Lo que yo les enseño, pues a manejar en sí el sistema operativo del ordenador, sobre todo ellos les gustan de pasar las fotos del móvil al ordenador, llevárselo en un pendrive, mandarlo por correo a sus amigos, el tema de las redes sociales, el WhatsApp, las tablets, pues todo eso ellos van conociendo y desenvolviéndose en el tema bastante bien. Con este programa se pretende ofrecer a las personas mayores la posibilidad de ocupar su tiempo de ocio en actividades atractivas a sus intereses, ofrecer un escenario donde interrelacionarse y crear nuevos ámbitos de amistad. Además, también se favorece el mantenimiento y aumento de la autoestima, se responde a los principios educativos de la formación continua y se ofrece la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades según los contenidos de los diferentes talleres ofertados. Tenemos una monitora que se preocupa mucho y enseña mucho y yo la verdad que estoy muy satisfecho. Por eso he repetido, para repasar todo lo que hemos aprendido en el otro curso anterior. Pues hacer bastantes cosas, temas de fotografía, temas de programa, temas de internet, de Facebook, de todas esas cosas. Prácticamente he aprendido sola, no he ido nunca a ningún curso y fíjate que esto está aquí pues hace ya unos cuantos años y yo vivo en la puerta de al lado y nunca se me había ocurrido y he dejado de trabajar hace unos meses y dije pues mira, una opción para empezar a hacer cositas nuevas y yo qué sé, expandir esto un poquito. Pues mira, el hacer, por ejemplo, guardar documentos, que no los tengo, sé algo pero muy poquito, subir fotografías, bajar con un pendrive, hay, o sea, cositas que yo no tengo mucha práctica en eso y algunas que le doy la lata a mi hijo y entonces ya es hora de que lo haga yo por mi cuenta. Y por lo visto muy bien con la monitora, por lo visto es estupenda, la gente que viene está muy contenta con ella, las que han venido anteriormente y entonces pues la verdad es que yo creo que va a estar muy bien. En esta edición hay un total de 16 talleres de contenidos diferentes agrupados en 42 grupos y que se desarrollan en diferentes dependencias municipales, unas en horario de mañana y otras en horario de tarde, la informática, el diseño, la pintura, el baile de salón o la baniquería, entre las propuestas ofertadas. Nos despedimos aquí por esta semana, volvemos en unos días con más información que esperamos les resulte de interés hasta entonces, sean muy felices.